Vamos a ver, vamos a ver las derivadas de las funciones exponenciales y vamos a meter la regla de la cadena en cada una. Primero, la derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Que esto es muy fácil, si te pones 3 elevado a x por la derivada e, 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de 3. Tú dices, bueno, ya está, ¿no? No. Ahora es bien lo bonito, que es la regla de la cadena. Vamos a poner la regla de la cadena, chulamente. Si yo tengo una función de otra función, que le voy a llamar zurullo, la derivada de todo esto es la derivada de la función con el zurullo dentro. Y ahora viene la regla de la cadena. Cuando termina, tira de la cadena. O sea, tira de la cadena deriva la función que está dentro. Me explico. Si yo tuviera, por ejemplo, 2 elevado a otra función, x cuadrado menos 3x más 5. La derivada sería 2 elevado a x cuadrado menos 3x más 5 por el logaritmo neperiano de 2. ¿Ha acabado? No. Ahora tengo que coger y derivar esta función. Esa es la regla de la cadena. Fallo típico. Pues la gente, lo primero que hace es poner aquí. Ah, aquí pongo la derivada. No. No. Mal. Mal. Niña, no me tarden en el enchufe. Esto es lo mismo, me voy a quedarle la manita. Cuando hace esto, la manita. ¡Pum! Violencia a los niños. ¡Uy, qué miedo! Mal. No. Se... ¿Eh? Sí. Se deja la función derivada y luego se multiplica por la derivada de la función que está dentro. Que es esta. Mal. Esto es mal. Mal, muy mal. Que lo haga. Yo creo que voy a meter a la gente en la cárcel. La otra. La otra es elevado a x. Que elevado a x es una función muy divertida. Porque la derivada es elevado a x. ¿Cómo? Que es lo mismo. Que la derivada de elevado a x es elevado a x. Vamos, que elevado a x le da igual que la derive. Es feliz. Ahora si yo tengo elevado a otra función. Uno menos x cuadrado. Entonces esto sería la derivada que es lo mismo. Elevado a uno menos x cuadrado. Por... Por... Tira de la cadena. La derivada de esto que es menos 2x. Si no tira de la cadena es una guarrería. Digo que si no pone la regla de la cadena es una guarrería. Fácil, ¿no? ¡Bio que sí! ¡Bio que sí! La derivada de la cadena es para el tronco.